En el Brasil-Colombia en los primeros minutos se daba un encontronazo entre el astro brasileño Neymar Jr. con el juez del encuentro, el chileno Roberto Tobar. Rafinha atacaba y Juan Guillermo Cuadrado paraba la jugada con gran autoridad. Esta era la jugada previa a la falta de Neymar, donde en su intento por frenar a Cuadrado cometía infracción. Cuando el árbitro dictaminó la falta a favor de Colombia, Neymar enloqueció y corrió a reclamar por la jugada previa con Rafinha, donde el árbitro dejó seguir. Neymar muy enojado fue con demencial molestia y se quedó pecho a pecho con el árbitro, quien no se achicó y se quedaron frente a frente de tú a tú mirándose y pechándose por el envión con el que venía Neymar a reclamar. A pesar de la intensidad del reclamo por parte de Neymar, el juez Roberto Tobar decidió dejar pasar por alto y no sancionó con tarjeta al 10 de Brasil, un hecho que causó molestias en los colombianos por no sancionar una actitud irrespetuosa ante la máxima autoridad del encuentro. Futboleros, para ustedes, ¿debió ser sancionado Neymar por su actitud contra el juez chileno? Házmelo saber aquí abajo en los comentarios.